De regreso le platico que hoy dos hombres armados y con el rostro cubierto cometieron el primer asalto bancario en lo que va del año. Sucursal Banorte que se ubica en la salida sur de la ciudad, prolongación Avenida Obregón y acceso a la colonia Villa Sonora. Los primeros informes indican que dos sujetos arribaron al sitio portando armas cortas y vestimenta de color negro. Se dirigieron a las cajas en donde se llevaron un aproximado a los 30 mil pesos. No hay un conteo oficial. Policía realizaron diversos operativos por colonias aledañas al lugar en Villa Sonora, Nogales y diversos puntos de la carretera, así como la invasión Colosio, con resultados negativos hasta el momento. El batón de pánico de alarma se encendió, arribaron autoridades y los sujetos ya habían escapado del sitio. Aquí están las imágenes de este primer asalto bancario en lo que va del año y es, si no me equivoco, el tercero desde la instalación de este Banco Banorte, que no tiene más de dos años aproximadamente. Un poquito más en este sitio. Gracias. Gracias. Gracias.